Por eso está lloviendo, porque Dios mío, o sea, ahora está lloviendo porque gratis Dios mío, Jack, neta, eres un personaje No soy espanada, Rick O sea, sin conquistas recientes, pero también le doy a matar a un animal O sea, que se decida, por favor, Rick Está lloviendo, hay una tormenta eléctrica por 16 días Porque una IA me dijo Puedo hacer este experimento y te doy este Tecnoplano Está bien, el Tecnoplano valía 2000 dólares Y yo dije, está bien, hazlo Pero el pendejo lo rompió, entonces está lloviendo de a gratis Ark se ha puesto frenético, él atacará a cualquier que vea O sea, pues peléense, güey O sea, juega, juega, haz estupideces y consigue premios estúpidos, Rick Se ha activado una nueva misión Se llama la salvación de todo Colias Colias Gran estelarca de la facción República del Sol Dice que su amigo ha sido herido mientras viajaba La víctima es Todd Un domador de 30 años Colias no tiene a nadie más que impedir la ayuda para rescatar a Todd Pero dice que si puedes llegar a la posición de Todd y rescatarlo Él se unirá a tu colonia Güey, está muy lejos el refugiado, Rick Está muy lejos, Rick Está aquí Me quedan nueve días para ir por él ¿Tengo a mi llama todavía? Ah, no, no tengo a la llama Villas del cuarto Una alpaca se ha autodomesticado Eso es bien, eso sirve, eso es bien Nada, hay que formar toda esta medicina Ay, yo creo que ya estás bien, Itaquín Vamos a ver que esté bien Ya es nivel 8 Güey, esto es yo creo que el mejor desarrollo de personaje que he visto en mi vida De rim Ella empezó siendo nivel 3 de construcción y ya es 8 Es una verga, Rick Sin dueño ¿Cómo que dueño? ¿Qué belleza tiene este cuarto? 1.3 Bien Ok, Itaquín, yo creo que estamos bien Estamos listos, Rick Vamos a formar una caravana, Rick Chance de todo se va al culo Chance de todo se va al culo, Rick Formar caravana Vamos a ir ahí 2.9 días Está pesado, está pesado, está pesado Ok Va a ir Itamu El puto furro Y la espaca Van a llevar Bueno, vamos a llegar a un cuchillo, Rick Una porra de acero, yo creo, mejor Y Y Y pues No, automático no ¿Cuántos días llevamos de comida? 2.4 Ok Y llevamos todas las papas de arroz ¿Qué pedo? Ok Voy a llevar el arroz El pack de hemógeno 1 Sí, está bien Wey, Chance lleva toda la mierda, eh Campo de transporte estrellada ¿Cómo? Ya, captúralo, Rick ¿De qué facción eres? Dominio Seinum Ok No hay que conseguirnos enemigos, Rick O sea, colectivo armonioso Mira, se ven buena gente esta gente, Rick Eh Rescátalo, Rick Ayúdalo What is it? Ya se van nuestros aventureros Un lobo solitario Necesita ayuda Zorra Amarilla Dasan Jefe supremo de la facción País de Eawit Te solicito un favor Su amigo Matses Pulpo Najatán Te interesan en aprender De otras culturas Y él quiere que tú Los pedes en el valle Esclavista Durante 17 días Pulpo Najatán Está sufriendo de la base paralítica Y debe mantenerse en cama ¿Está tonto o qué? Oro y generador de tornados En Uh, me gusta este Chancel Vamos a pensar Les queda 1.9 días de comida Ok Ya no afecta el clima Pero veo nada más El clima que hay Ya no hay comida Jack Me gustaría que fueras A cosechar los arbustos Y por qué esto no da Dios mío En serio Dios Ya casi llegamos Rick Por fin Para rescatar a un pendejo Llamado Todd Tenemos una misión ¿No? Sí La de rescatar a un pendejo A cambio de mucho dinero Bueno Alimentar a un Wey Un paralítico Quiero decir Que está bastante bien Uh Let's fucking go Rick Let's fucking go Let's raid Boom 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 Generando mapa Boom 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 Uy 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 como ¿Dónde estamos? Es una jungla Una jungla Todd ¿Cómo estás de vida? ¿Estás bien? No te vas a morir ¿Quiénes son los enemigos? Estos dos ¿En serio? Una formación Rick Nunca había estado en una jungla Rick Se ve interesante vivir aquí Uy Y te vamos a quedar atrás Dale Llamada de guerra Con un poderoso bramido Y conexión sica Llama a un animal Para que luche Contra tus enemigos Durante unas horas ¿En serio? Venga pibara ¿Y por qué no nos sirve? Ayer mataron a los dos Ah pues muy bien Rick Rescata a todos Ok ya acabamos Rick Eh tú estás bien ¿no? Autoatendete Rick O sea Cúrate No haces nada Medicina 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 Cúrate a ti mismo Rick Vamos a elaborar aquí Una zona médica Rick Columna de madera What the fuck is this Rick Pico puntas Dale 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 Adiós Rick Recutado Se une Muy bien ¿Cómo estás Todd? Necesitamos que ya estés En tu Al cien Ok Te necesitamos al cien Necesitamos al cien ¿Qué hay aquí de fauna? Podemos matar unos animalotes Ah yo creo que vamos a matar Unos Capibaras Llevarnos las pieles ¿no? Las carnes Celebración masculina El 7 de enero A ver ¿Qué tiene Todd eh? Ni vi que es Todd Bien Intelectual Todo lo que necesito Rick Y es nudista Me vale verga Rick Tú traes la comida ¿verdad? Sí Organismo Toxis Ah pero acá en esta casa Eso no es bueno Rick No sé que tan armado está Ok Ok Tenemos algún arco Es bueno Corpo a cuerpo Ok Prisionero Esclavizar Eso corre Esclavízalo rápido Necesitamos defensa Bien, bien, bien Tenemos a Ark Ark Si quieres ponte ropa Lo que quieras Rick Equídate Equívate Este cuchillo Rick Equívate este cuchillo Rick Dios mío Ok Ok, ahí vienen Ok Ok ¿Por qué? Este pendejo No tiene arma Ah no, no No se tiene Ah no, si tiene ¿Listos? Jack le va a pegar primero Y lo tú Dale, 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 dale Bien Easy Tenía cocaína Ok, me estoy cagando horrible Rick Capturar Ok, no aguanto Voy a ver si Dios Dios, Dios, Dios Se va a salir todo Rick Hola chavales Hoy estamos en un nuevo video Para mi canal de YouTube Jugando al Clash Royale Bueno chicos Hoy estamos a mil suscriptores Si no llegamos a la meta de 10.000 likes No vamos a ganar Den like Den like Y suscribanse Y si me siguen en mi cuenta de YouTube Serán más pitudos Bueno Hoy nos tocó con un buen hiri Este hiri es muy raro Es muy malo Bueno Le gané Muy buena partida Chavales Suscribanse Suscríbanse Danos like 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 Y bueno Eso Vámonos Mi pregunta es ¿Cómo se va a ir todo? Ah, se lo llevan caminando Dios Qué pro Mira, mira, mira ¿Cómo prepara los porros Rick? ¿Ve cómo prepara los porros? Marihuana Marihuana Hecha En este país En el país de ¿Cómo se llama? El valle de los De los esclavistas Algo así se llama este lugar Es muy buena With Eh, no es para nuestro consumo Es para la venda Siete dólares cada porro ¿Dónde están los porros? Mira, ahí tenemos cuatro porros Veintiocho dólares Yo creo que bastante bien Rick ¿Por qué le estamos dando de comer? Puta madre ¿Por qué le dan de comer sangre? ¿Por qué nunca van a entender eso Rick? ¿Por qué le dan de comer sangre? ¿Por qué? ¿Por qué le dan de comer sangre Rick? Pues mira, esta es la ciudad Eh, la que continuó ayer La vampiro está ahorita en la caravana Fuimos a rescatar a Todd También tenemos una misión Que vamos a hacer ahorita Vamos Tenemos aquí un centro para nuestra religión Nos faltan luces y mierdas Ah Ya tenemos un poco de electricidad Nada más nos falta pues Cortar madera Para generador Tenemos un comedor Un buen almacén aquí Aquí duermen los prisioneros Que ahorita pues vamos a tener dos Ark también es un esclavo Que vamos a arrestar Jack no sé dónde está Ah Eh, y esta es un Una persona que rescatamos de por ahí Que pues me quiero llevar bien con su facción Entonces no la capturé Nada más la ayudé Y Y ya Tenemos muralla Rick Estamos plantando mierdas Que dan madera Ahorita nos falta comida Eso sí, falta comida aquí Ahorita falta comida Pero pues tenemos aquí Todas las mesas O sea, la vida está bien ahorita Cuartos La vida es buena No jodas Ah, me están emboscando unos cuis Me están emboscando unos cuis Rick Peligro Rick Peligro Ahorita cosechamos toda esta mierda Rick Comer en el camino Dios mío Ok Y tú eres el principal Llamada de guerra Puey, ¿por qué no atacar? ¿Cómo hago que ataque? ¿Por qué no atacar el rinocerón de Rick? Batalla de caravanas ganada Ah, está Se volvió loco Este cabrón Dios mío Jack Wey, le tienes que ganar Wey Jack, le tienes que ganar Jack Dios mío Jack No puedes defender La aldea Literal Sí, qué bueno es Jack Perdió la aldea Rick Si ese güey se da cuenta Que ya la aldea es él Ahora bien No sé si darles de comer ya O me espero Desnutrición moderada Dios Mira, ahí viene otra vez Viene por round 2 Rick Ahí va Ahora Dale Jack Dale Jack Tú tienes el martillo Rick Pégale No seas Estúpido Rick Bien Captúralo Rick Bueno, pero no vomite Rick ¿Anuncio? Me da igual que pierden Pierdan su pierna Da igual Ah, rompió la puerta Dios mío ¿Qué pasó? Se volvieron a pelear Y ganó Jack Al final Ya vienen Van a llegar por aquí Creo La caravana llegó A el valle Del El valle Esclavista Rick Muy bien Bienvenidos a casa Con Todd Y Todd ya puede caminar Ok Al loco este Rick Que la verdad No hace nada Es buen soldado La verdad Vamos a encarcelarlo Rick Ok Pero necesito que lo Encarcelen Encarcelar Bueno, no, no Mejor no Mejor no Mejor que se quede afuera Porque Tenemos dos Ya encarcelados Chances Si son tres You know Entonces mejor Tener al loco A tener a Feliz Al grandote El peo es que es Animalista Rico O sea Animal inocente Asesinado O sea, güey Morazmente Hambre Pues come Cabrona Pulpo Ñajatán Llegó A ti A ti tengo que cuidar Varios días Nada más Está bien No hay No hay pedo Y supongo Que ya se fue Al güey Que salvamos ¿No? Llegaron Cápsulas Y mi loot Yo te quito el follow Así de fácil Asalto Fude Va ¿Cómo que Fude Va? ¿Cómo que Están atacando Inmediatamente Cuidado Pueden ser Inusualmente Listos con sus Tácticas Evitarán las áreas De tiro De tus torretas Y descubrían Algunas de tus Trampas ¿Cómo? ¿Huracán? Huracán es un Pendejo Rick ¿Qué va a ser Huracán? Ok Yo creo que Lo mejor sería Itamu Reclúdalo Rick Prisionero Vamos a reclutar Este pendejo Rick Él va a ser La carne cañón Rick Corre 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 Antes de que llegue El cabrosote Ah Tiene otra resistencia Dios mío Porque bueno Pues Quitamos Como estás de sangre Estás bien Pues eres tú Contra El mundo Rick Porque Jack No va a ser Nada Rick ¿Cómo le ganamos Al sucio? ¿Dónde está? Aquí está Ok Cuidado Que viene ¿Lista? Bien 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 ¿Por qué no tienes Armas Tod Ok Jack Es un pendejo Que nunca vino Rick Disparale Disparale Ah No vas a secuestrar A nadie Rick No vas a secuestrar A nadie Rick Dale Rick Rescaten A Tod Wey Ese cabrón Aguanta un montón What the fuck ¿Qué pedo con ese wey? Ah Le di un headshot Al amigo Ok Wey Wey ¿Qué pedo con ese wey? Ese wey es el wey más tanque Ahí está Gracias Le voló la mandíbula Rick Le voló la mandíbula Le voló la mandíbula Le voló la mandíbula A ver Salud O sea wey ¿Cuántos tiros le di? Le di ocho tiros en el En el torso Uno en la clavícula Dos en el brazo izquierdo Uno en el tórax Uno en la columna Uno en el pulmón Otro en el riñón Otro en el radio Le disparé en su pata de palo dos veces What? Y en su pierna derecha tres veces Y en su fémur derecho una vez Que verga Rick Ark Dios mío ¿Cómo que fuga? ¿Cómo que fuga? ¿Cómo que fuga Rick? Wey Tienen una hemorragia Fuerte Y están desnutridos Rick Están seguros Que es lo mejor Ok Solo les digo Van a valer verga Rick Solo digo eso Rick Ya te voy a leer Comieron todo Rick Se van a fugar Tú Wey Cabrón No podemos dejar Que se vayan Rick Ah Que se deben abrir puertas Hijos de puta Rick Grupo de viajeros Está pasando por la zona Muy bien No más No más Friendly fire Por favor Dios No sé si le puedo ganar a los dos Se entre en su fuego En este cabrón Pero no vamos a poder ganar al gordo Rick Bien 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 Oh oh Temu Confío Le quitó el arma ¿De dónde sacó un arma? Oh oh Ok Bien Bien ¿Dónde está? Dios mío Rick Wey Si quiere escapar el puto furro Rick No lo dejen escaparse Rick Wey Se está escapando Rick Ve por él Se escapó el puto furro Rick Usó de carnada al otro cabrón Se escapó el furro Rick Se escapó el furro Dios Usó de carnada al otro wey Colón muerto Nunca lo rescate No No aquí está ¿Quién es este wey? ¿En qué momento cayó? ¿Quién es este wey? ¿Quién era él? Ah El visitante Es el visitante Es el visitante Yo que iba a saber Wey Que se lo Trucha Wey Yo que iba a saber Que iba a atacar Un lobo Rick Ahorita esta mierda Va a ser Una copia De una cama Aquí Mirad Madera What? Better wait What? ¿Qué es esto? ¿Es sarcófago De mortisueño? ¿What? ¿Cómo funciona? Veo lo instalado Rick Necesitas dormir Ahora que verga Rick Batería Dios santo ¿Qué es esta riqueza? Wey La riqueza va a subir En picada Rick Dios Pero le falta potencia Todo Dios mío The game Dale Tú puedes ¿Qué nivel de desconstrucción? Nivel 4 Está bien Pero tienes llamitas Rick Tú puedes Es que no lo vas a cagar Bien hecho Todo Bien Ahora necesitamos hacer unos cables Rick Quiero que te quedes despierto Todo Quiero que trabajes Toda la noche Toda la puta noche Rick No duerma Rick Esto es importante Para la sociedad Esto es importante Ya despertó Itamu Rick Ya despertó Itamu No consume energía Ya está creciendo La base Sota Rick Estamos en el día 63 Ya y creo que ya La ley Lleva un año Como que un lobo pardo Me está cazando Rick Como que un lobo pardo Me está cazando Rick Y lo mejor es aquí Dale 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 ¿Dónde vas, cabrón? Adiós, achingar a tu puta madre, cabrón Ok, necesito que alguien Ah, es que no tiene cama Regresa el esclavo a su cama Ah, pero no lo puedes tratar No, atiéndalo Se van a morir ¿Cómo que tribu yo, Cora? Se van a preparar un grupo Un puto furro azul Oye, esto se da miedo, Rick Un puto furro azul con un cuchillo, Rick Hola, bro Hola, broski Me viene a atacar un puto furro, Rick No, estoy bien Nada, estoy pensando en ¿Cómo lo podríamos hacer? Estoy pensando en Change de poner Una mierda así Trampa de madera así Y Qué buena Construir estas mierdas, Rick Los dos Hay un puto cadáver aquí Ah, se murió de hambre No mames Este wey Este wey Wey, porque nadie Wey, porque nadie le está dando de comer a los prisioneros, Rick Se murió de hambre el esclavo, Rick Bueno, está bien Hizo porros Diablos Se me murió de hambre Va a venir el puto azul Ah, ya comenzaron No da igual Todo Tenéis esto acá Prepárate A ver si cae en la trampa, Rick Vamos a centrarnos en la misión de ahorita, Rick Dale, dale, dale Au Vamos a hacer un salto para acá Y Todd Necesito que te vayas para allá A ver si cae en la trampa Que hay una trampa, Rick Eres un pendejo Autoatiéndete ¿Cuánta vida tiene? Seis horas Todd Lo hiciste bien, Rick Lo hiciste muy bien Captúralo, Rick Tenemos otro furro Mierda tengo ¿Pedazo de salsa o qué coño? Eh Odio los animalismos, Rick Ah Agricultura Lo podríamos tener agricultor Es medio malo peleando Lo podríamos usar Ya estás bien tú, Vitamu A ver, tenemos una misión Diecisiete días Eh Realizar una prueba De baja potencia De una de las armas de ataque Es una B Si ya lo hace Un sistema Va a haber niebla Diecisiete días Ok A cambio Me da Zizi Wey 17 días de niebla Por un arco Y una espada No creo que valga la pena Fuck you Si literal si Ah nadie lo ha estado Nadie lo ha estado Me descuide y nadie lo ha estado Nadie lo opero Nadie lo salvó Ok Nadie lo atendió Nadie atendió al furro Ok Está bien Nadie atendió al furro No lo vamos a recomer Le dijo un brincial De tu facción Cambió animalismo A la fiesta Esto sucedió Porque la fiesta Es ahora más común Entre tus colonos Que cualquier otra Ideoligión Esperate What? Se murió Jack Ah Desnutrición Ok Pero que coño Pasó Ya veis Se me murió un Mi esclavo Y un pendejo De hambre Está habiendo comida aquí Que no entiendo Ok Todd Puedes Transportar Bueno Te voy a tener algo No Si transporta A los muertos Por favor ¿Quién es fertilista Rick? ¿Y cuál es ¿Cuál es esa Ideoligión? O sea Literalmente ¿Qué mierdas Es las fiestas Rick? ¿Qué mierdas A todo? La religión De todo A ver A ver A ver A ver La fiesta Consuma de droga Consuma de drogas Es bueno Estar desnudos Ok Es drogarse Y ser nudistas Y es lo contrario Aquí hay Son Que vive el matriarcado Rick Y odian a los hombres Está rara Esa religión Colón sin enterrar A ver Supongo que Jack Ya no me acuerdo Cómo llegó Exactamente Jack Fue hace mucho tiempo Rick Pero yo creo que Si se merece Una Una tumba De ser enterrado O un sarcófago Rick Yo creo que lo va a ser Un sarcófago Aquí Toda esta madera Se me va a pudrir Si nadie la lleva O sea literal Toda Te voy a pedir Que por favor Transportese a tu prioridad Creo que es el primer Colono Que se nos muere Colono Colono Es el primero Que se muere Los demás Han sido esclavos Vamos a enterrar Vamos a enterrar Eso era Se podía festejar En mi religión Creo Cuando se moría Un hombre No Empecé con uno Empecé con Itamu Nada más Sarcófago De madera Autor Itamu Dakanaizan Contiene A Jack Y de arte El grabado En este sarcófago Ilustra Akira Ark Kaneda Dejando inconsciente A Jack Uyín Con una masa Sin emoción O expresión Ark parece Complacido Con la situación El trabajo Representa la opresión Esta estampa Cuenta la historia Del 9 de septiembre Cuando ocurrió La incapacitación De Jack Esa es la historia De cómo murió No Hace mucho más Tiempo atrás No No sé Pero vaya mierda Que te graben eso En tu tumba Vaya humillación Sí Adopté a Jack No sé cómo Pero la adopté Con una misión En su tumba Literal Dice Ark Se lo puteó Visitantes Ah mira El cofre De las golosinas Hemos interceptado Unos mensajes Sobre una colección De artículos Que te pueden interesar Valorados En 910 No muy lejos Del valle De esclavista La colección Consta de Psicoentrenador Psicomuro Y De Desestabilizador Mental Que es Psicomuro Forma una pared temporal Alzando los escombros Y levantamiento De la tierra Desde las promedades Del suelo Uh Infrío dolor Continuo al usuario Algunas autoridades Utilizan el desestabilidad Mental Como castigo A largo plazo Algunos incluso Lo instalan Voluntariamente Como una demostración De devoción Ideológica O religiosa Por ejemplo Puede haber Una amenaza Desconocida ¿Dónde? Hmm dare Chinatuno Si Es 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 As As Car